Para ser exitoso, creo yo, no lo sé, tiene que existir una fusión de dos cosas muy importantes. La oportunidad y la preparación. Hay quien tiene la oportunidad pero no está preparado y es complicado. Y al revés. Y hay quien está muy preparado y desafortunadamente nunca tuvo esa oportunidad. Sí, claro. Pero ahí está. No, bueno, y si tocas puertas. Hay que tener paciencia. Pero si se dan las dos, estás del otro lado de la barda y aprovecharla. Porque al tren hay que subirse. ¿Para dónde va? No sé, güey, pero voy para arriba. ¿Qué has hecho que no te gustaba ni poquito? Hay que equivocarse muchas veces. Hay que subirse, eso es lo que yo creo. Es que no hay equivocación. Hay que subirse a todos los trenes. ¿A dónde va? No sé, güey, llévame. Llévame. Si no me gusta, me regresa a la misma estación de retache. Pero hazlo rápido, equivócate rápido. Lo más rápido que puedas, equivócate. Y después de que te equivoques... Apréndele. Vuelvelo a intentar. Con el aprendizaje que te dio esa equivocación. Y así te la vas llevando. Constante, constante, constante. Sí, sí, sí te das cuenta que eres referente para mucha gente. O sea, sí hay gente que te ve, ¿no? Y por supuesto hay el que te puede criticar, pero al final del día estás ahí. Y para mucha gente es, quiero ser como tú. Quiero tener una trayectoria o una carrera o una posibilidad como tú, que pudiste escuchar tu alma, decirle no al ingeniero, que a lo mejor hubiera sido muy exitoso y con mucha lana, y decirle sí al artista. Y te atreviste a hacer... ¿Y esto qué dices, no? Súbete al tren y vamos y hazlo y riégala y aprende. Riégala, por favor, muchas veces. Muchas, muchas, muchas. Luego, si vuelves a nacer, harías exactamente lo mismo. Yo siempre digo, no. O sea, no lo mismo de la misma manera. Te equivocarías de otras formas y más rápido. Me equivocaría antes, mucho antes, para tener más tiempo de aprendizaje. No me quejo de nada. ¿Qué has hecho que dijiste, híjole, esto así no me gustó? Que además como actor se vale, ¿no? Porque es un personaje, ¿no? Y es una posibilidad bendita del actor, ¿no? Muchas. He disfrutado mucho mi chamba, mucho, mucho, mucho. Pero hubo una que la hice por mera necesidad y el día uno me empezó a gustar. El día uno. Era Botarga. ¿O qué? Fui Botarga en el espacio de Tatiana. ¿Cómo crees? Sí, claro. Lo producí a Javier Vázquez Bullman. Y entonces me hablan, porque yo hacía bromas con Verónica Macías. ¿Alguna vez fui jalaplausos en Vamos a Jugar Jugando? ¿Sabes eso? No me digas. Tres programas me metí de jalaplausos. ¡Eh! ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Claro! ¡Eh! ¡Ah! Y ya, cabrón. Y me pagaban por hacer jalaplausos, cabrón. ¿Qué tal? Te interrumpí. ¿Quieres votar ahí luego? Este... Ah, hacía bromas en la calle con Verónica Macías. Ok, claro. Y tenías que hacerlo... Y tú ibas disfrazado de... Pues nadie te conocía. ¿Qué más daba? ¿Ibas disfrazado o no? Porque venía saliendo de la escuela. Era un güey que andaba caminando en la calle y podía hacer lo que se le pegara la gana. Claro. Y entonces, este... También lo producía Gabriel. Me habla una amiga y me dice, oye, hay una chamba en la producción de Gabriel. ¿Quieres? Y yo, por supuesto. Sí, claro. Lo que sea, güey. Todos mis amigos están esperando a su protagónico. Yo quiero chalear, güey. Yo quiero comer, cabrón. Yo necesito generar. Ahora sí que las mujeres facturan. Como la canción de Shakira. Sí, sí, sí. De Shakira. Pues los hombres igual a facturar. Y me habla y me dice, es una botarga. ¿Eh? ¿Cómo qué? Una botarga. Y mi cara tan linda no va a salir. ¿Cómo? Yo, aguripi de... Botarga. Pues me meto a la botarga. El maestro Ancira me preparó para ser botarga. Fernando Torre, la PAM, diciéndome tantas veces. Y yo metido en una chingada ahí. Que ni las manos se me veían. Es el dinosaurio, además. Ahí nació el dinosaurio de la botarga. Ni manos. La botarga tenía manos incluidas. Y yo nomás agarraba una... Era como una bola. Yo nada más la agarraba de aquí. Y bailaba bastante. Y bailaba así nada más. Pero decía, ¿cómo chingados voy a hacer para mandar saludos en mi casa y que sepan que soy yo, cabrón? ¿Y cómo le hiciste? Había... Nada más se veía de la rodilla para abajo. Era todo lo que se veía en la botarga. Pintaste un tenis de morado. Con unos zapatotes. No, lo que hacía es, que das cuenta, si estos son mis pies, así, mi manera de pararme era esta. Entonces yo me paraba así, de lado. Y les decía en mi casa, la que se pare chueca, porque era una niña, ese soy yo. Pero era para que me distinguieran. Les dije, ¿qué chingados hago? ¿Qué chingados hago? ¿Qué chingados? Pues con los pies. Pon, actuar a los pies. Pues resultó, perdón, que ese personaje con los niños les encantaba. Y decían, la niña que se para chueco. Entonces marcó un algo. Era diferente. No era un pinche animal que estaba nada más haciendo así para que... Yo la ponía y cada vez que entraba a corte comercial y así tal. Y yo todavía le hacía, ¿sabes? Pero había una actitud y había un tema. Y puse a actuar a mis pies. Tenía que aprovechar cada segundito... Cada oportunidad para interpretar. Al final el diazo viene se interpreta. Exactamente. Hay una... No sé si era dos mujeres un camino o alguna que estaba Sergio Sendel. En una... En un chance de estos que te dan como para hacer un bichito, ¿no? Un night de ahí de una telenovela. Y había un espejo. Y estaba de este lado Sendel. Y del otro lado yo. Yo era el boletero. Entonces me dice... Me dabas un boleto para Tijuana. Nada más en un espacio de este tamaño. Eso pase por la... Eso me dijo... ¿A dónde me dijo? A Tijuana. Ah, con todo gusto. Y ya... Es que tengo que salir, güey. No me dijo nada. Estaba Salvador Garcini dirigiendo, güey. Creo que era Garcini. Pero sí dije, güey... ¿Cómo le hago para que se me vea la cara? Para que se me vea la cara, güey. No se veía en un minso espejo. Porque aquí la patita no sale. Que no cabe la patita chueca, güey. Entonces tengo que asomarme. Era como de aquí está la carta, güey. Entonces sí dije, perdón. ¿A dónde me dijo? A Tijuana. Me lo dijo a mí, ¿verdad? A mí. Ay, tenías que resolver. Entonces, cuando me dicen de la botarga, dije, chale. Pero pues es chamba. Y el día que la hice, me enamoré de la botarga. Y te divertiste con la botarga. Tómala. Six Flags para los cuatro. Six Flags. Para los de menos de cuarenta. Y este... Y al rayo del sol, donde estaba el escenario. Que hay unos juegos en la parte de abajo por el Batman. Ahí se hacía el espacio de Tatiana. Pero desde el día uno me encantó. Entonces no me gustó la idea. Dije, ay, no, botarga. Vas a facturar. Pero terminaste haciendo que te gustara lo que estabas haciendo. Pero el día uno me encantó. Y lo disfruté muchísimo. Que también es una actitud. No siempre puedes elegir todas las batallas. Pero sí puedes hacer que te guste exactamente esto que estás haciendo. Sí, por supuesto. Por supuesto.